Para que la gente venga, acá tenemos con Tránsito Seguro, que es una empresa privada, que el municipio está trabajando conjuntamente con respecto a toda la parte de tránsito a la ciudad de Formosa. Y bueno, acá tenemos un simulador de vuelco y un simulador de manejo. Así que le invitamos a la gente para que venga, pruebe estos simuladores que son muy importantes. Este simulador de vuelco que tengo acá en la parte de atrás, justamente lo que intenta es que la gente concientice en cuanto al uso del cinturón de seguridad, más que nada. Y el simulador de manejo justamente para que la gente entienda con respecto a la hora de manejar, con respecto a las normas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de seguridad pública. Es muy importante que la gente venga, participe, está abierta para todos los vecinos, obviamente para gente adulta, mayor edad, que sepan conducir un vehículo. Así que vamos a estar cuatro días, creo que hasta el jueves o viernes vamos a estar con este simulador acá, con la gente para que venga y participe de esto. Eso semeja mucho, digamos, con respecto al vuelco, uno que a lo mejor si tuvo una experiencia, una mala experiencia, mejor dicho, de un vuelco, lo va a sentir eso, ojalá que nadie lo tenga. Y que venga y participe justamente va a sentir la adrenalina que uno siente cuando... Y lo importante es usar el cinturón de seguridad. En un vuelco, la verdad que cuando pasa esto puede llegar a mayores, digamos, si no tiene uso del cinturón de seguridad, puede ser embestido y tener lesiones muy graves, digamos. La dirección del tránsito es como, digamos, algo que no podemos relajarnos nunca, siempre tenemos que estar presentes con respecto a la conciliación, a las normas, o más que nada, ordenar el tránsito. Lo que dijiste con respecto al establecimiento educativo, no era de ingreso y salida, tenemos que estar siempre, justamente para resguardar más que nada a los alumnos, la seguridad de ellos, digamos. Nosotros vamos a ir trabajando, vamos a ir trabajando normalmente para atención al público. Seguramente, lo mejor vamos a tener un pequeño receso, no era de la tarde nada más, nada más queda. No era de la mañana, vamos a ir trabajando normalmente. Y la municipalidad seguirá trabajando durante todas las áreas. Vamos a tener una agenda muy importante en esta vacación de invierno, de parte de la Secretaría de Cultura y Deportes, que van a tener muchos eventos para los chicos. Y nosotros, la dirección del tránsito, vamos a estar participando, seguro con mucha actividad para los chicos. Gracias.